Bien, dos aspectos, uno de la primera lectura y otro del Evangelio, por supuesto, la primera lectura brevemente para contextualizar, digámoslo así, nuestro texto. Empezamos ayer la lectura del libro de Job, del libro de Job. El libro de Job es un libro sapiencial, es decir, de la sabiduría del pueblo de Israel, la sabiduría del pueblo de Israel. Es una historia creada, armada, ¿y para qué? Hay un tema que recorre toda la Biblia y todavía nosotros lo manejamos, pero el tema se llama la retribución. La retribución en el Antiguo Testamento es diferente a la retribución del Nuevo Testamento. ¿En qué consiste el tema de la retribución? Si yo soy bueno, Dios me premia. Si yo soy malo, Dios, entre comillas, me castiga. Tema del Antiguo Testamento, ¿me explico? Muy bien. Los judíos pensaban que cuando se morían, bajaban a un lugar que se llamaba el Sheol. ¿Cómo se llamaba? Sheol. Muy bien. El Sheol. Buenos y malos bajaban al Sheol. Muy bien. ¿Dónde quedaba el Sheol? Allá debajo de la tierra. Allá debajo de la tierra quedaba el Sheol, el lugar de los muertos, el Ares. Buenos y malos bajaban allá. ¿Y por qué buenos y malos? Porque para los judíos, en Dios, nadie. Al lado de Dios, nada. Solo Dios. Entonces, buenos y malos bajaban al Sheol. Bien. Entonces, ellos decían, ¿qué vale la pena si yo me porto bien o si yo me porto mal si todos vamos para el Sheol? ¿Para qué portarse uno bien? Entonces, ellos tenían la retribución. ¿En qué consistía? Si usted se porta bien, Dios lo premia aquí en la tierra. Si usted se porta mal, Dios lo castiga aquí en la tierra. Más o menos es la concepción del Antiguo Testamento. Si yo me porto bien, Dios, ¿qué me dará? Vea. Dinero. Hijos. Propiedades. Vacas. Caballos. Todo eso daba en la antigüedad. Todo eso Dios daba. Pero si usted se porta mal, tendrá enfermedades. Pobreza. No tendría hijos. Si usted se porta mal. ¿Me he hecho entender? Esa era la teoría de la retribución. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Así pensaban hechos. Entonces, el libro de Job es un libro armado cuando esa teoría comienza a ponerse en duda. ¿Y por qué? Job era un hombre bueno. Se pasaba de bueno justo ante Dios. Y le llegó una desgracia. En la lógica del Antiguo Testamento, en la retribución, pues diría, ese hombre pecó. Y Job dice, no pequé. Que usted pecó le van a decir los amigos. Y él va a decir, no pequé. Y ese será el diálogo que contarle también Job con los amigos. Eso ustedes lo podrán leer. Pero ese es el libro. Un libro de la sabiduría armado cuando comienza a ponerse ya en tela de juicio la teoría de la retribución. En el Nuevo Testamento también está la teoría de la retribución, por supuesto. ¿Y cuál es esa teoría? En el Nuevo Testamento. Que ustedes y yo la luchamos en esta vida, no sólo para construir una sociedad más justa. Ustedes y yo nos agarramos de Dios y luchamos en ir al Señor. Y luchamos por amarlo y todo lo demás. Y luchamos por dejarnos, por supuesto, amar por el Señor. No sólo para construir, vuelvo digo, la vida con el otro. Sino porque esperamos que el Señor nos dé también la vida eterna. ¿Captamos? Por eso. Porque existe también la teoría de la retribución. Independientemente de qué. De que nos dé o no nos dé cosas materiales. La teoría protestante, la teología protestante, maneja el tema de la retribución según el Antiguo Testamento. Por eso, ¿ustedes cuándo han visto un judío pobre? ¿Han visto alguna vez a un judío pobre? No. ¿Alguna vez han visto a algún pastor por ahí fregado? Tampoco. Más bien, buenos dividendos. Y por eso la teoría protestante, perdón, la base de la teoría capitalista es la teoría protestante. Pero bueno, esto no es un... Unas disquisiciones ya. Hasta ahí. Esa es una... Sólo les quería decir eso. Que el libro de Job es una historia sapiencial cuando toda esta teoría de la retribución, que ya se las expliqué, se pone en duda. Se cuestiona. Bien. El Evangelio. Segundo aspecto, el Evangelio. Jesús, en el Evangelio de Lucas, nos viene hablando sobre su manera de vivir. Es decir, nos viene hablando de la decisión, o sí, de su estilo de vida, más bien. Nos viene hablando de su estilo de vida. Y ese estilo de vida del buen Jesús se confronta... ¿Con qué? Con la manera de vivir de los discípulos. Perdón. Corrijo. Se confronta con la manera de vivir de las personas del mundo. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Jesús, pues Jesús nos ha mostrado la misericordia de Dios. Jesús nos ha hablado de cómo es esa misericordia de Dios. Jesús nos ha hablado que Él va a entregar su vida, que lo van a matar. Y se ha confrontado con los discípulos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y entonces cuando Jesús pone un niño en la mitad, Él le dice, mire, quien acoge a un niño como mi nombre, pues ese es el más importante. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiene esa tendencia a buscar los primeros puestos. El ser humano a veces tiene la tendencia de buscar el reconocimiento y la vanagloria. Esa es como la tendencia del ser humano. Cuando buscamos nuestros intereses particulares, en fin, eso es lo que le sucede al ser humano. Queremos ser los primeros. Queremos ser los más importantes. El problema no es querer ser el primero. El problema es que a veces nosotros nos volvemos inmorales para conseguir los primeros puestos. Perdemos la ética. Y por eso pasamos por encima de los demás. Para conseguir qué? El prestigio. El poder. Todo eso acontece en el ser humano a veces. A veces. Y entonces llega el ser humano incluso hasta usar a los otros seres humanos para conseguir sus propios intereses. Es decir, nosotros los seres humanos perdemos de vista la proporción de las cosas. Y usamos. Y a veces nos dejamos también que nosotros usar también para conseguir nuestros propios intereses. Ese es el problema. Jesús se está confrontando. Cuando los discípulos, yo me acuerdo, yo me imagino que ustedes se acuerdan de del texto de de ayer. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. ¿Se acuerdan? El texto de ayer. Esa es la realidad. Jesús hablando de su muerte y los discípulos diciendo a ver quién es el más importante aquí. ¿Quién es el más importante aquí? Jesús hablando de su muerte, hablando del destino fatal de su vida y los discípulos diciendo a la quién es el más importante. Como se suele decir a la regio estos piscos. Ragios. Si, o sea, hicimos. Pero ellos no están lejos de nosotros o más bien nosotros no estamos lejos de ellos. ¿Por qué digo? Porque estamos buscando el ser humano, porque estamos buscando nuestros propios intereses. Y el problema no es buscar los intereses. El problema es que, vuelvo y repito, que nos volvemos inmorales para buscarlos. Y pasamos por encima, manipulamos, destruimos, arrasamos, esclavizamos, secuestramos, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Hay algunos países que dicen que los piscos, pues, no tienen amigos, tienen intereses. Y mientras usted, mientras usted haga parte de mis intereses, pues, listo, bien, regio, amiguis. Pero mientras usted ya no haga parte de mis intereses, chao, pescao. Entonces, caemos en el mundo de lo desechable. ¿Qué es una persona? Te cojo, te uso y te voto. Ese es el mundo de los intereses. Ese es el mundo de los importantes. Ese es el mundo de los importantes. El problema de la rosca no es que, no es que Pepito Pérez o Pepita Pérez esté en la rosca. No. El problema es que yo no estoy. Eso es así. ¿Y no la invitaron a la fiesta? No sé si me hago entender. Eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que acontece en el mundo. Y eso nomás basta que usted prenda el televisor y de las palabras normales que hace el mundo. Únicamente por los intereses. ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué lo mueve a usted? Y entonces el buen Jesús se confronta con todos esos intereses del mundo. Y para que no quede dudas, entonces el Evangelio de Lucas, segundo aspecto, podríamos decir así, arma su Evangelio en un camino. Y hoy el Evangelio nos dice que Jesús, llegando la hora de pasar al Padre, por supuesto, de retornar al Padre, tomó la decisión, se afianzó en su deseo de ir a Jerusalén y emprende el camino hacia Jerusalén. Emprendió el camino hacia Jerusalén. Es decir, que Jesús tiene claro la propuesta de vida de Dios. Tiene claro cuál es el camino, perdón, la manera de vivir del ser humano. Tiene claro cuál es el querer de Dios. Tiene claro qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere. Tomar el camino no es sólo tomar el camino geográficamente, físicamente. Eso es teológico. Eso es una cuestión teológica. ¿Y cuál es la cuestión teológica? Nosotros solemos decir que la vida es como un camino. y el camino que toma cada uno. Teológicamente es la opción de vida, pero no es una opción. No es un día que el buen Jesús no tenía nada que hacer, sacó la sacó la gaseosita pues en esos vasitos con pintillito, maicito y se sentó y dijo a la voy a pensar. No a la caray. No. Cuando yo digo la opción es un estilo de vida, la manera. Es decir, de su experiencia con Dios, de su experiencia con el amor de Dios, lo empuja a vivir de una manera particular. Ese es el camino que tomó Jesús. Es decir, esa es la manera de vivir de Jesús. Esa es la manera de vivir de Jesús. ¿Y cuál es la manera de vivir de Jesús? Pues es que es el contraste entre el choque, digamos así, es el contraste entre el buen Jesús, la propuesta de Jesús, la vida de Jesús, la opción de Jesús, la opción de Jesús, y su estilo de vida con la manera de vivir del mundo. Jesús tomó la decisión de emprender el camino hacia Jerusalén. Es decir, mostró el camino y cuál es el camino entregar la vida, entregar la existencia. Esto no es de venir a acaparar, esto es de venir a qué? a construir la existencia con los demás. Este paso del ser humano por este planeta no es de arrasar, no es de destruir al otro, no es de pasar por encima del otro. No. El paso del ser humano por este planeta es que es el camino de construir la vida con el otro. ¿Cómo? Negándose a sí mismo, muriendo a su egoísmo, muriendo a su egocentrismo, muriendo a eso. Cuando el ser humano hace eso, cuando el ser humano comienza en ese proceso de morir a su egoísmo, a su egocentrismo, a eso, primero comienza a reconocerse como ser humano. Y quien le ayuda en ese reconocimiento comienza a reconocer al otro como ser humano. Comienza a reconocer al otro como ser humano. Y en ese reconocimiento descubre que la vida es todo un proyecto para construir con el otro. Descubre que el Señor le ha regalado la vida como un don, es decir, como un regalo. Y nos regaló la vida. ¿Para qué? No para ser arrasadores. No para buscar nuestros intereses. No. ¿Es para qué? Para que usted reconociéndose como hijo de Dios y reconociendo al otro como hijo de Dios pueda construir una cultura, un mundo, una sociedad más justa y más solidaria, más fraterna. De eso estamos a kilómetros. De eso que propone Jesús estamos a miles de kilómetros. porque lo que impera gracias a Dios no aquí en este país o allá en un país bien lejos que yo conozco que usted no conoce lo que impera la corrupción, la injusticia, la falta de solidaridad, la falta de honestidad, la falta de verdad. menos mal que aquí eso no pasa. Menos mal. Entonces, eso es lo que el texto dice. Emprendió el camino hacia Jerusalén. Se afianzó. Mire, el texto dice que endurece, en griego es endureció el rostro. Es decir, lo volvió como un árbol del rostro. endureció su rostro y emprendió el camino hacia Jerusalén. ¿Qué significaba tratar de hacerme entender? Y ya voy terminando que me da pena hablar mucho. Por favor. Yo no sé si ustedes alguna vez han alzado alguna cosa muy pesada. Cuando uno alza una cosa muy pesada o entre varios, uno a veces hace gestos en la cara. Y mejor dicho, eso se le borota a uno en las venas del cuello y la boca y la lengua. Otros cogen y amarran la lengua. Otros muerden el labio. Bueno, hacemos gestos, ¿sí? Pero ¿para qué? Esos gestos expresan que la fuerza que usted está haciendo eso es lo que significa el texto en griego. Endureció su rostro. Es decir, Jesús está haciendo fuerzas aquí. Fuerza aquí. ¿Para qué? Para enfrentar lo que se le viene encima. Para enfrentar la cruz. Por eso es que Jesús abrazó la cruz en el Evangelio de Lucas. Jesús agarró la cruz. La abrazó la cruz con fuerza y emprende. Porque el camino que emprendió no es cualquier cosa. Porque es un camino que va en contra de la realidad del mundo. Mientras sus discípulos buscan... Él hablando de su entrega, de su muerte, de su vida, él tratando de desdoblar con palabras lo que él está viviendo, sus discípulos buscando intereses. Y emprende ese camino. Y lo veremos. y Lucas le va a dedicar diez capítulos camino hacia Jerusalén. Es el único evangelista que le dedica tanto tiempo a eso. Casi diez capítulos. Del 951 al 1916. Si me falla en la memoria. Casi diez capítulos camino hacia Jerusalén. ¿Dónde qué? Donde los discípulos irán quedando en silencio. Y donde él irá obrando. De vez en cuando aparecerán los discípulos. Pero él irá obrando. Él irá hablando. Él irá actuando. En ese camino hacia Jerusalén nos hablará de quién es el Padre. En ese camino hacia Jerusalén nos mostrará el rostro de él, el rostro misericordioso. En todo ese camino hacia Jerusalén. Para decirnos este es el camino agradable a Dios Padre. Este es el camino que lleva a la vida. Por eso Jesús terminará su camino en Jerusalén. Morirá y resucitará. Para decirnos el Evangelio el camino que lleva a la resurrección de la vida es el camino de Jesús. Este camino que emprendió Jesús. Por eso no es un camino. Es el camino. El camino. El camino que lleva a la vida. El camino que nos llevará a ustedes y a mí a la vida. Pues que el Señor nos ayude a ustedes y a mí a irlo clarificando, a irnos apropiando de ese camino y pedirle al Señor que nos ayude para vivirlo a plenitud. gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a tener el corazón limpio de intereses diferentes a tu amor a construir y a construir a construir tu reino. Señor, que hoy nuestro corazón se vea inundado y colmado de ti, fortalecido por tu amor para que nos ayudes a emprender este camino cada día, cada mañana, de entregar la vida, de construir la vida con los demás. ayúdanos, Señor Jesús, a este camino, a caminar por tus sendas. Danos la fuerza cada día, cada mañana para emprender la jornada. Anímanos, fortalecenos. Regálanos la fuerza a tu Espíritu, Señor Jesús. Ven Espíritu Divino sobre nosotros. Ven Espíritu Santo sobre cada oyente de la misora en este momento. Que fluya tu Espíritu y nos dé la fuerza necesaria para que cada día construyamos tu reino. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, ven y colma nuestra vida. Que la fuerza de tu Espíritu nos ayude a caminar por tus sendas, Señor Jesús. Dios.